¡Hola! Ya queda menos para ir a Barcelona el domingo día 17. Domingo de Resurrección. Autobiografía de un yogui. Teatro Apolo. Resurrección. Estaba yo pensando acerca de esto de la Resurrección. Resucitar, resucitar, resucitar. En la autobiografía de un yogui se cuenta... Hay un capítulo que se titula Resurrección de Yud Teswar. Y se cuenta la aparición de Yud Teswar. Se le aparece a Yogananda tres meses después de su muerte. Tres meses después. El día 3 de junio de 1936. Tres, tres. A las tres de la tarde. En una habitación en el Hotel Reyen de Bombay. Tres de junio, tres meses después. Tres de la tarde. Tres, tres, tres. Yo pensé... Tres, tres, tres. ¿Qué significa esto? Dice Yogananda en este libro... La Resurrección es un proceso de transformación. ¿Qué significa? Resucitar. Resurgir a una nueva vida. Pero, ¿qué resurge? ¿Y en qué consiste este proceso? Todas las cosas están sometidas, dice después, a una permanente transformación inevitable. Todo cambia. Ya dijo Machado. Todo pasa. Todo queda. Todo cambia inevitablemente. O para bien o para mal. Resurrección es una transformación provechosa. Una transformación luminosa. Surgir, resurgir a una nueva vida. ¿Cuánto necesitamos esto? Resurgir a una nueva vida. ¿Qué años? ¿Qué dos años? Que queden atrás. Vamos a resucitar con la autobiografía de un yogui en el Teatro Apolo de Barcelona. Os esperamos.